Música ¿Cómo fue esa primera presentación? ¿Qué sentías? Ay, mucho nervio, mucho nervio ¿Qué pasa, Katherine? Parece que tu enojo no es con el jurado, es con otra persona, ¿qué pasa? No, no es nada, esta semana si estamos eligiendo, yo sé que es mi voz, estoy compitiendo, pero esta semana yo lo he hecho mejor que las chiquillas Yo lo sé, lo sé, entonces eso me da rabia, que me manden a capilla, yo de aquí no voy a salir más, yo de aquí me voy Necesito saber por qué dices que no vas a salir de ahí, si la verdad tú estás en un nivel muy alto, es cierto, es cierto, yo no voy a negar una realidad Creo que lo que siento hoy día es una falta de respeto contigo, contigo, exclusivamente contigo Jaime, como que caí primera vez... No, dilo, ¿qué crees? ¿Que te van a joder tus compañeros? ¿Eso es lo que tú crees que te van a joder tus compañeros? Es que tengo mucha rabia porque yo me fui y me esforcé y que me manden a capilla para mí es lo más lindo, me se cuenta muy mal Perdón, yo le digo a los compañeros que se den cuenta del talento que ella tiene y que sea súper serio Pero entonces ¿por qué me mandan a capilla si tengo tanto talento? Porque me encanta, te voy a decir una cosa súper clara ¿Me entiendo?